y bienvenidas a un nuevo blog semanal que tal chicas estamos a martes ayer lunes no grabé nada esta mañana me quedo dormida porque tenía cita en las lunes a las 8 tenía despertado a las 6 de la mañana y me levanto a las 7 he salido pitando pero pitando no sabéis hasta qué punto y nada ya me he hecho las uñas las tenía fatal y no me ha dado tiempo a grabar porque es que literalmente salió pitando creo que no llevo color en las manos desde hace más de un año largo incluso dos me las han hecho perfectas he probado un sitio nuevo que me han recomendado mis amigas y la verdad muy guay se llama error 404 y está en san juan pueblo para los que se es delicante la verdad que lo hacen súper bien o sea súper contenta no me han hecho nada de daño todo genial y luego me he ido a desayunar con unas amigas y luego me he venido a casa me he levantado tan pronto y he salido tan pronto de mi casa pues a las 11 ya estaba de vuelta después de desayunar llegado a casa me he vestido porque claro no me ha dado tiempo en arreglarme ni nada me he maquillado me he peinado tal son ahora mismo a las 12 y me voy al centro porque tengo que hacer unos recados podría haber ido directamente pues sí la verdad pero como comprenderéis pues sin arreglarme y sin nada pues a mí sí no me gusta salir de mi casa entonces parecía una decisión así que he tenido volver a arreglarme y ya salir ahí en el centro me voy a juntar con unas amigas que también están por allí y vamos a echar también a las tiendas porque tienen varios eventos y vamos a ver si les ayudo a elegir los lookings entre todas nos ayudamos mejor dicho cambio corto y os voy contando y hemos comido el centro al final estamos de tiendas estamos agradecer a home que la que estoy enamorada estoy como triste y estamos viendo tiene la hora de la siesta no hay nadie en la sienda es la mejor hora esto es lo que pasa cuando decido irme una mañana de casa que se me acumulan como seis o siete paquetes acabo de hacer la ruta del paquete por mi zona para recogerlos así que bueno voy a subir escaleras que con la falda si ya tengo la mano ocupada pues no puedo no encuentro el trípode de la cámara y lo necesito pero bueno vamos a inventarnos el trípode con algo y así os enseño todo lo que he cogido han acumulado seis paquetes ahora los abriré porque tengo mucha prisa son como las cinco y media me tengo que ir en media hora y tengo que hacer una cosa bastante urgente de trabajo luego he quedado con unos amigos porque vamos a hacer tarde de juegos de mesa entonces yo me he prestado voluntaria para ir a comprar comida porque mi amiga que es la que lo organiza es mami tiene un montón de cosas que hacer y a mí no me cuesta nada entonces después voy a ir a comprar para hacer la receta que os enseñe por mi tiktok que si no me seguís me tenéis que seguir de la focaccia con pesto burrata y mortaela que no me la he inventado yo es súper famosa en tiktok y yo la he hecho y está buenísima así que vamos a hacer eso para cenar a todos y nada voy a cambiarme y luego creo que esta noche o mañana os enseñaré todo eso aunque yo lo voy a abrir ya porque necesito verlos ver qué es esto solo voy a abrir uno porque tengo que poner a hacer una cosa y si no no me da tiempo qué chulas mirad son estas genuines que las voy a utilizar muchísimo este verano sobre todo para playita y tal parecen muy guays venga uno más es de brian stepwise amo esta marca y ya sé lo que es porque lo he pedido yo o sea me lo han preguntado ay que chulo viene pero 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 que es esto esta monez me encanta bueno bueno he vuelto a pedir estas sandales que las tengo desde hace como 4 o 5 años las tengo que no puedo más o sea están mega reventadas y las he vuelto a pedir exactamente iguales porque son las mejores sandales del mundo esta marca es lo más quiero más cosas de ellos así que ya me compré el año pasado dos que ya os enseño en su momento y esta me encanta encima abrentida en alicante este viernes que tengo la inauguración chicas de nuevo en el coche madre mía nada chicas también me quedé de barre me veis ideal estupenda porque me he llevado la ropa y me he cambiado allí ha sido salir de allí he ido corriendo al mercadona tengo la compra en el maletero son ahora mismo como las 8 y media pasadas estoy llegando ya a casa de mi amiga porque vamos a hacer lo que se hizo de la focaccia encima han cambiado mi mercadona no sé dónde está nada y me ha costado una vida encontrar las cosas o sea es como igual cuando te cambian las veces de sitio es como que vale estoy totalmente perdida y el espacio sigue en el mismo como soy autónoma y soy una pringada y no tengo horarios tengo que ahora ponerme a trabajar me traigo ordenador me traigo me traigo ordenador y la agenda porque tengo que hacer unas cosas bastante urgentes para que mañana estén a las 9 de la mañana y también tengo que hacer unas cosas que tienen que estar el jueves a las 8 de la mañana pero mañana como no tengo tiempo de hacer absolutamente nada de esto pues lo tengo que hacer sí o sí ahora y no quería perderme estar con mis amigos la verdad entonces bueno voy a estar ahí voy a estar una horita o dos trabajando y después pues nada estaré con ellos al final como son facturas documentos y tal puedo estar hablando mientras lo estoy haciendo y así pues lo estoy haciendo y así pues no tengo que hacer no estaba en casa solita, que al final es lo mismo que ya estaba sin unirme al plan, porque van a estar jugando juegos de mesa, pero bueno por lo menos estoy en el ambiente y es diferente estar encerrada en casa Vuelto en casa chicas, es súper súper tarde, nada he llegado, me he duchado, lo necesitaba porque he hecho ejercicio obviamente y aparte ya el pelo no podía más, aprovecho y os enseño unos productos que bueno os he enseñado en otras ocasiones y soy muy fan, es que Freshly me ha mandado mis favoritos para estar perfecta para ahora que viene ya el calorcito el primer producto que os quiero enseñar es este de aquí que me encanta, es el Browsing Self-Stanning es un autobronceador que llevo utilizando muchísimo, muchísimo tiempo, es más aquí tengo otro bote que está casi terminado que es un poco diferente el packaging porque Freshly ha hecho un poco un cambio de imagen de la marca y me gusta muchísimo como lo han dejado, pero bueno aquí tengo el bote antiguo que es exactamente el mismo producto lo que pasa es que cambia el logo y tal. Es un producto que me encanta es progresivo, es un autobronceador que no te pones un día y ya te ves morena, sino que tienes que ponértelo cada día, yo lo utilizo después de la ducha porque me gusta muchísimo como me deja la piel me hidrata un montón, pero es que aparte huele fenomenal y no sabéis el tonito que da, os lo recomiendo a todo todo el mundo, el otro día en clase de pilates me preguntaron porque es que la verdad que para ser primavera y muy principio de primavera vaya, esté así o sea, yo soy blanca como la leche ya os lo digo. Os voy a dejar una foto del antes y después de estar 7 días utilizándolo constantemente igualmente podéis ir utilizándolo todos los días que queráis, como queráis, porque os digo que no es un producto que te pongas un día y ya está, sino que cuanto más se lo pongas más bueno te vas a ver. El producto que me encanta es el Golden Radiance Body Oil que es un aceitito súper hidratante me gusta muchísimo como deja la piel no es nada pegajoso aunque sea un aceite, este es el normal luego también tenéis el que es efecto glow que da un tonito así como un poco parece que este es morena y aparte lleva brillito, pero es que a mí este me gusta muchísimo porque me hidrata un montón no deja nada la piel pegajosa me deja la piel súper elástica súper bonita de verdad, mirad qué brillante. Por cierto, estos monotones que veis es porque me están haciendo tratamiento ahora mismo y pues de las inyecciones se me está quedando estos minimulados. No sé si me seguíais por aquel entonces pero mi madre se cayó hace ya unos años y se hizo una brecha gigante y en cuanto se le curó la herida ya podía ponerse productos utilizó este aceite y os aseguro que no le ha quedado nada de marca luego para las estrías que salen pues en la tripa, en los glúteos y todo eso va fenomenal. Las mujeres que seáis embarazadas y mis amigas que han estado embarazadas y lo han utilizado no han salido ni una estría. Aparte yo os digo es que es eso, que es un aceite pero es que no es pegajoso entonces es súper agradable de aplicar. Y ya por último me han enviado las botas estas iluminadoras barra pronunciadoras que mañana os enseño mejor cuando me esté maquillando porque también me encantan y están súper de moda, supongo que las habréis visto por otras partes pero es que estas de Freshly son lo más. Os quería decir esto más que nada porque me han dado un 25% de descuento para la web y me pedís muchísimas veces un descuento para Freshly y cuando me lo dan pues me hace muchísima ilusión. Así que os lo dejo por aquí, es la Leventure 25 tenéis un 25% en toda la web para reponer vuestros favoritos o para probar cositas nuevas. Por favor, por favor haceros con el auto bronceador porque es que no os va a decepcionar, o sea increíble. Pasadme foto por favor cuando os lo pongáis porque sé que vais a flipar. He hecho esto chicas me voy a secar el pelo y a dormir estoy muerta y mañana será otro día buenas noches Bonjour estamos a miércoles chicas. Me voy a maquillar porque ahora por la mañana tengo un evento y me tengo que ir como ya, o sea en 15 minutos para llegar bien de tiempo así que me voy a maquillar un poquito no mucho porque sinceramente no me apetece voy a utilizar las gotitas de Freshly las que os dije las Sunrise Radiance que son unas gotitas bronceadoras que a mi me encantan porque aparte de dar ese toque bronceado pues también tienen tratamiento entonces nada, yo me las pongo por toda la cara aparte de broncear también dan un glow increíble podéis ver la diferencia o sea, es que es muy heavy muy heavy y yo no estoy utilizando base de maquillaje porque utilizo bastante corrector y con esto ya quedo perfecta o sea, yo ahora me pongo mi corrector mis polvitos y tal y ya me veo un tonito más aparte me veo glow y me encanta el resultado de la piel o sea, de verdad la verdad que yo por la mañana no me levanto especialmente guapa o sea, tela y bueno hoy por la mañana me gustaría quedarme en casa haciendo cosas de trabajo la verdad pero bueno me ha surgido este evento que lo organiza una amiga y voy a ir y luego voy a comer con mi abuela porque ha venido una persona de la familia que vive en Francia y así los veo porque llevo sin verlos pues bastante tiempo pero me voy a llevar al ordenador porque necesito hacer cosas luego por la tarde tengo cita en el centro para seguir con mi tratamiento anticerulitis y tal que os comenté ayer y ya está o sea que luego os iré enseñando mi día básicamente ese sería como un poco el resumen de lo que vais a ver en el vídeo de hoy o sea, en el día de hoy y poco más me he levantado bastante pronto he hecho mi desayuno he estado en reto con el ordenador y ya pues me he duchado y arreglándome para el día por cierto las joyitas baluceadoras no hace falta que las utilicéis como lo he hecho yo también podéis mezclarlo con vuestra base con vuestra crema o si no incluso después de poneros la base y el corrector aplicarlo a modo de bronceador aquí o sea, podéis utilizarlo como queráis te quiero decir que lo que me gusta de este producto es que cada uno le da un poco el uso que más le convenga o más le guste así que os dejo por aquí un recordatorio del código de 25 por ciento de descuento en toda la web para que aprovechéis así que estamos aquí en el evento es un sitio monísimo que hay como apartamentos para alquilar como con diferentes casitas entonces tú vienes con tu familia o tus amigos con quien tú quieras y tienes la playa directamente al lado y mirad lo que han preparado que es como un desayuno blancho monísimo que va a ser una sesión de ti ahora bueno y lo mejor es que he coincidido con este bombonchito y nos han hecho una rutina facial y ya me he vuelto a maquillar un poco porque yo necesitaba maquillarme y ya está pero se nos ha quedado a la piel fenomenal divina chicas el evento ha sido muy guay hemos terminado y literalmente estaba al lado de casa de mis abuelos y justo el cumpleaños de mi abuelo era hoy y aparte también habían venido familiares de Francia justo para el cumple bueno que les pillaba de paso en plan como que ha coincidido un poco así entonces nada he comido con mis abuelos corriendo la verdad son ahora mismo las 4 y 20 y me estoy yendo al centro porque tengo cita en Loa Clinic que es una clínica estética donde me estoy haciendo un tratamiento para el tema de la cirulitis que tengo sobre todo en la cartuchera y tal y justo hoy tengo sesión de mesoterapia y maderoterapia con presoterapia en plan me estoy haciendo como un plan de ciertas cosas que tenéis un de sacados en mi instagram que os lo voy a dejar por aquí para que echéis un vistazo si os interesa y ahí lo explico absolutamente todo así que si alguien tiene ningún problema que yo o quiere solucionar esto y no conocía ese tipo de tratamiento yo tampoco lo conocía hoy me toqué en filtración entonces me van a pinchar tengo un poco de miedo porque bueno ya no es la primera vez que lo hago vaya pero no es una cosa agradable no me gustan las agujas entonces bueno no pasa nada una se aguanta pero todo sea por que funcione mira chicas esta es la clínica de Loa que os decía está en plena Rambla de Alicante y nada acabo de llegar ahora os enseñaré el proceso porque la verdad que si no lo conocéis está guay saber cómo es vengo con un calor no sabéis por fin en casa estas ojeras heavy pero bueno mirad cómo tengo la cocina de cajas o sea socorro no puedo más me ha llegado otro paquete hoy que he ido a buscar ahora mismo a un punto de recogida es de Aria Comunicación que es una agencia de comunicación aquí en España que tienen unas marcas que me encantan entre ellas COS a ver stories esto os juro que no lo sabía en plan esto es sorpresa y si tengo el calendario de marzo la vida es dura quiero saber qué es vale veo dos cosas vale wow me estoy espantando a ver qué talla porque ellos saben mi talla lo tienen en la base de datos 38 es posible que me esté perfecto o es posible que me esté pequeñito porque mi problema son las caderas espero que me esté porque es demasiado divino y lo otro es bastante grande dime que es una americana oh what oh que guay o sea que 36 oh que tiene una goma aquí para hacer este efecto que me gusta a mí que se quede eh no que no tengo ninguna blanca tío que no tengo ninguna blanca tío esto tiene una goma aquí que si tú haces así se te queda como arremangado y no se cae pero qué mi favor o sea mi americana favorita en el mundo es una de cos negra que sienta es que me encanta por favor que me guste 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 puesta eh perdona pero por fa pero es que tú mira tú mira tú mira estás sin planchar obviamente viene una caja ay lo de cos me ha hecho mucha ilusión no se cree bueno ahora vuelta a la realidad voy a recoger mi casa voy a ponerme a trabajar que tengo que quitar una cosa urgente para mandarla ya y esto tengo que ordenarlo porque mi cocina ahora mismo no es una cocina es un almacén por cierto chicas hace unas semanas me compré este conjuntito ideal es de Zara me encanta es como de bueno no no es como es de chándal y me gusta muchísimo de verdad o sea me parece súper bonito y vas cómoda vas cómoda para estar por casa hacer deporte bueno hacer deporte no pero bueno tipo iranda o lo que sea vas guapísima pero sigue siendo cómodo sabes entonces me parece muy guay sobre todo el top el pantalón me da un poco más igual pero el top me parece chulísimo no me da un poco más me da un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Finalmente, ha sido un aburrimiento de ello. Lo primero, he ido a correos. He estado prácticamente toda la mañana en correos. Tenía que hacer una cosa urgente, sí o sí. O sea, no se podía retrasar más. Entonces, la cola que hubiese me la tenía que comer. Así que he estado bastante tiempo en correos. Luego he ido en busca del paquete de coco porque pedí su comida, la necesitaba ya. Y no sé dónde me habían dejado el paquete. No conseguía averiguar el sitio. Tengo un pelo de mi gato aquí. Total, que he buscado el paquete para un lado, para el otro. No estaba en un sitio. Ahora vete al otro sitio. Un follón. En cuanto he tenido el paquete, he ido a casa porque venía mi madre a estar conmigo. Pero yo tenía que trabajar porque tenía que hacer unas cosas bastante urgentes. Así que ella se ha puesto a hacer sus cosas. Yo me he puesto a hacer las mías. Y luego ya nos hemos unido para comer a la vez. He hecho lo que habéis visto. Hemos dormido un rato la siesta. Y ya sé, luego se ha ido. Y yo me voy a barre también ahora. O sea que esa ha sido mi mañana. No ha sido muy interesante tampoco. No os habéis perdido nada. Ahora estoy yendo a clase. Yo tenía que haber dicho a mi madre que me trajera el taladro. Y se me ha olvidado. Entonces ahora cuando termine barre me toca ir hasta su casa. Para coger el taladro cuando literalmente hace un momento ha estado en mi casa. Pero es que se me ha olvidado pedírselo. Entonces, bueno. Pues es lo que hay. La vida dura. Es lo que hay. Temazo. Liberar tensiones, ansiedad. Porque he tenido unos días personalmente muy malos. Entonces necesito este momento para mí. Para desconectar. Y para liberar tensiones. Clase de barre terminada. Salgo muerta. Roja. Y me voy a la mercadora. Que no me queda casi nada de comida. Y luego ya iré a casa de mi madre. Podéis ver lo de día que es. O sea. Son las siete y media. Y mirad el sol. Hace un calor. Yo no sé por qué voy con la gabardina. Bueno, sí. Si lo sé. Para no ponerme mala. Qué diazo. Brita he hecho. He comprado cuatro cosas. Y me voy a casa de mi madre. Back home. Os enseño lo que he comprado. Por cierto. Nada más de entrar por la puerta. Me he abierto este bote de pepinillos. No sabéis. El problema que tengo con esto. Dios al que le rezo. Es este bote. Y hay tamaño pequeño. Tamaño grande. Coge el grande porque los pepinillos son gigantes. Es que tengo un problema. Por cierto. Me ha llegado un paquete. De chuches para gatitos. Que me lo han regalado. De una marca. Que además es de aquí. De la zona. He abierto uno. Que lo tengo aquí. Y tío. Al gato le ha gustado. O sea. Os juro que mi gato. Es cero de chuches. Todas las latas que le compro. No le gustan. O sea. Es un gato de verdad. Que para comer. Es súper difícil. Me las quitaba. O sea. Que el llamas. O sea. Alucino. La marca se llama. Mediterránea. Natural. Y tiene como snacks. Esta por ejemplo. Es para las bolas de pelo. Hay también para. Los riñones. Para la higiene dental. Hay un montón de cosas. Y me parece. La leche. El señor lo he comprado. Que sobre todo es fruta. Pero mañana voy a una amiga. A comer. A pasar todo el día aquí en casa conmigo. Y voy a hacer una ensalada de. De ñoqui. Así que os enseño. Uvas. Jamón del bueno. Esto para picotear. Mañana. La ensalada de ñoquis. Pues hace falta. Lo tiene aquí. Obviamente. Toallitas. Aguacates para el desayuno. Dos manguitos. Que tenían muy buena pinta. Nísperos. Kiwi amarillo. Hacía mucho. Que no estaba bueno. Curetes de mozzarella. Para mañana. La pasta. Y yogur griego. Voy a guardar esto. Y me voy a la ducha. Y a poner el pijama. All right. All right. All right. You're just all tight. We're up to the moonlight. Believe in the magic. All right. We'll make it feel just right. Just look at that bright light. Believe in the magic. And we can save you from your bad. Buenos días por la mañana un cafecito kiwi por fin y te estaba con aguacate que rico ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuánta gente hay? Estoy flipando Me siento como si estuviéramos en pleno verano Después de ir a la playa a comer un helado En verano pero estoy helada Bueno, a ver, frío no hace Se ha puesto muy fresca, se ha puesto sin nada Pero frío no hace Podemos ir por aquí, tía, porque es que es mucha gente la que hay Me agobio Ah, por cierto, estábamos en la pizzería Había unos plateles al lado, hablando en francés Y ahora empecé a decir, ay, qué chica más mona Iba a una mujer con su marido Y eso se lo dice el marido Y la mujer creo que le dice, sí, pero seguro que lleva pinchado algo Y yo lo estaba entendiendo todo Y me dice, mira, tendrías que haberle dicho Que era todo natural Pero no le he dicho nada Y la mujer en plan, seguro que lleva botox No lleva nada Buenos días, ya más buenas tardes De sábado Estamos ahí comiendo, que ven bienes que tienen un examen Oliwi Y le he hecho comida de niños pequeños Y yo alubias Quedé ya congeladas Y nada, vamos a comer Porque ya son como La hora y media Acárate es el examen a las cuatro Hola chicas Nada, os saludo Ahora Son como las cuatro Bueno, van a ser las cuatro Las tres y media pasadas Y sacaba de ir Inés Que hoy tenía un examen Entonces ella no vive aquí Y para bajar a hacer el examen Tenía la segunda parte Ahora ha comido conmigo en casa Y ya se ha ido a hacer su segunda parte Y os quiero enseñar Cómo ha quedado el tocador Porque estoy súper contenta Todavía me quedan cosas por hacer Hoy voy a dedicar el día A organizar mis cositas de casa Y a editar Así que os voy a enseñar Cómo ha quedado el tocador Que me encanta Vale, lo primero Es que he dado la vuelta Estaba aquí Y lo he puesto aquí El espejo Lo he tenido que colgar Porque a la altura que venía Yo no me podía ver Entonces lo he dejado así Lo he enchufado y tal Y voy a poner seguramente aquí en el fondo Algún cuadrito O alguna cosa mola No lo sé Entonces He puesto esta bandejita Con algunas cosas que utilizo todos los días Mis brochas Que las quiero lavar hoy La verdad La Dyson Que va afuera No sé dónde la voy a poner Pero seguramente en el baño Porque me va a sobrar el hueco en el baño Espero Esta me ve tan buena Que no la he rellenado todavía Ni la he enchufado ni nada Pero la tenía guardada Para cuando algún día tuviesen tocado Y es buenísima Voy a poner mis parces para los ojos Contorno de ojos Estas cosas Estas brochas que las he lavado hoy Están un poco sucias La verdad Y os enseño Porque mirad 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 Aquí he puesto Primer Corrector Bases que utilizo todos los días Iluminadores Coloretes Y aquí hay más bases Que no utilizo a diario Pero que las tengo ahí al fondo Luego Por aquí He puesto Bronceadores Polos para sellar Cosas para cejas Labiales Que tengo un montón La verdad Perfiladores de labios Y cacaos Y cacaos Un montón de hidratantes Y glosses también Luego Por aquí Hemos puesto Máscaras de pestañas Que hay muchísimas Demasiadas Sombras de ojos y eyeliners Paletas Que hay muchísimas también Sombras en crema Y por aquí He puesto Pues un poco Como la reposición De productos Tengo pues más Máscaras nuevas Más Tallas Un poco Lo que menos utilizo Pero lo he puesto Ahí al fondo En este cajón Hemos puesto Skincare Que sí que utilizo Más a menudo Otras cosas Que son reposición Esos son todos Mini tallas Que yo cuando me voy de viaje Vengo a este cajón Y todas las mini tallas Son las que me llevo De viaje Esto que tampoco Lo utilizo tan a menudo Porque es el lifting De cejas y pestañas Y luego por último El cajón de pelo Y de perfume Entonces Aquí perfumes Luego tengo más en el baño Que son los que utilizo a diario Por aquí cosas de pelo Y un poquito así pues Un poco de todo Este es el cajón Como un poco más Desastre Estas son también mini tallas De perfumes Que tengo muchísimos Se lo hemos puesto aquí Y ya estaría Lo que quiero hacer hoy Es organizar esta tantería Porque está fatal Tiene demasiadas cosas Y no sé Cómo organizarla Ni cómo hacer nada Porque de verdad Que es un poco Un desastre Y luego En el baño Por aquí Bueno la casa La verdad que está bastante bien Recogida Me queda como Todo este cajón Que lo voy a lavar ahora Que está sucio Donde tenía el maquillaje antes Esto quiero ponerlo Con mis productos De skin care diarios Y aquí Que es donde tengo De skin care Quedaría este hueco libre Y a lo mejor Aquí me cabe la Dyson No lo sé Ojalá que sí Porque Es un armatoste El ese de la Dyson Aquí no me cabe También está súper más Hoy quiero organizar esto Y la estantería Del despacho Me las pongo ahí También hoy Me ha dado por poner lavadoras Me he quitado O sea he hecho como Venga Uy organización Entonces he quitado Las sábanas Y las voy a cambiar Básicamente Todo Voy a cambiarlo todo Que morena soy ya Por cierto Hoy quiero ir a la playa Por la mañana Pero No ha habido suerte Me he levantado Y hacía un día así como nublado Muy nublado Entonces luego ha salido el sol Pero ya no me ha dado tiempo Entonces nada Se ha quedado en No En día de casa Mañana sí que quiero ir a pasar Todo el día a la playa Literalmente Vuelta y vuelta Todo el día Así Mueble del baño Terminado Os enseño Mirad Esto lo he dejado así No sabéis como estaba Este cajón Me ha caído la Dyson La he puesto aquí atrás Fenomenal la verdad Y aquí he puesto Pelo Que utilizo todos los días Cuerpo Lentillas Mascarillas y tal Algunos por ahí Luego aquí he puesto Cosas de pelo De pues pinzas Cepillo Por cierto He limpio el cepillo a fondo Y ya queda perfecto Y por ahí pues hay más cepillos Y cosas para recoger el pelo Y aquí he puesto Lo de skin care Que es el único cajón Que no me convence Porque Queda muy suelto Todo y todo se cae Al moverlo Así que Quiero comprar Otra cesta Que no sea esta Quiero coger Como separadores de metáquil Como los que tengo En la otra Habitación que os he enseñado Para que así como que el espacio Sea más justo Y no se caiga Al moverlo Porque es que si lo veis Se mueve todo Y es un rollo Pero bueno El baño Queda Ready Ahora voy A la estantería Chín chín Mirad que plana Hemos venido a merendar Un asai Aquí Inés lleva el suyo En tamaño mini Debes haberte cogido la grande No me lo acabo nunca Soy como una bebé Ella dice Como un montón Sí Como un montón Y yo me he pedido este Que no había pacora Que es lo que más nos gusta Pero bueno Nos lo vamos a comer igualmente Dando una vueltecita Por el centro Bueno ya en casa Son ahora mismo Como las diez y media Creo Las once Acabo de terminar De recoger Todo O sea Mirad Como ha quedado Mi tocador Estoy muy orgullosa Esto se está secando Estas brochitas He puesto la neverita De Believe Amo A ver si la puedo abrir Por una mano Porque como que pesa poco Entonces se viene hacia adelante He puesto pocas cosas La verdad Porque no sé muy bien Tendría que poner aquí dentro Porque el skin care Lo tengo en la En el baño He puesto los parches De los ojos Un contorno de ojos Un rellenador Para cuando me maquillo Estas Unidosis De acero irónico Y esto de aquí Que es una mascarilla Y pues Si se me ocurre algo más Lo pondré Todo eso Os lo he enseñado antes Y mirad Como ha quedado esto ¿Os acordáis? ¿Cómo estaba? Bueno pues he hecho una limpieza extrema Pero heavy 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 Ha quedado Mona Puesta O sea que perdáis de esto Así que a mí esto Me trae unos recuerdos Y me hace muchísima ilusión Verlo O sea siempre lo tengo En algún sitio donde se vea Y a partir de aquí Ya he empezado a rellenar Esta caja Me gustaría comprar Como tres iguales Y poner como tres ¿Sabéis? Entonces esta es de Ikea Si algún debo Ikea Compraré Porque creo que cabrían perfecto Y quedaría mucho mejor Y más bonito visualmente Y aparte no se llenaría de polvo Porque como Todo está abierto Se llena de polvo Lo mismo me pasa con esta caja Que las compré separadas Porque son diferentes Porque me pareció Que iba a quedar más mono Pero luego No me acaba de convencer Y ya está Y entonces ahora Pues la habitación Es otra cosa Mucho más limpio Mucho más organizado Me da mucho más paz mental Voy a comer algo Porque tengo hambre O sea me he tomado el asai Y no tenía hambre Y digo Bueno no voy a cenar No me he sacado nada del congelador Pero ahora que son las once Me están dando hambre Y como me queda Bastante noche por delante Porque voy a editaros el vídeo O sea Este que estáis viendo Pues Voy a comer algo Tengo pendiente por recoger La lavadora Aquí tengo a Mi querido Rey de la casa Tiene mucho sueño Me he hecho de cenar Unas Quesadillas Por así llamarlo Con jamón de yori Queso Algo rápido Y nada Me voy a poner a editar Me voy a poner seguramente Anatomía de Grey De fondo Que ya me la he visto Y así como que tengo ruido en casa Y me gusta Tengo que hacer también la cama Porque también me ha dado Por cambiar las sábanas y todo Y todavía no la he hecho Pero bueno Luego la hago Voy a cerrar creo que El vlog ya Porque no sé Si me ha quedado largo Si me ha quedado corto No tengo ni idea Pero bueno Espero que os haya gustado de verdad Nada Como siempre os recuerdo Que tanto mi Instagram Como mi TikTok Para que me sigáis por allí Yo os espero Porque la verdad que me haría Muchísima ilusión Subo muchas cosas por allí Y nada Os mando un beso Gigante Gigante Y nos vemos la semana Que viene hoy Con un nuevo vídeo Chao 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 Chao